Seguramente te suena este cuadro. Se trata de Cazadores en la nieve de Pieter Bruegel el Viejo, un pintor flamenco que realizó esta tabla en el año 1565, en uno de los momentos en los que hizo más frío del último milenio en el continente europeo. El corazón, podemos decir, de la pequeña edad de hielo, un periodo que se extendió desde el siglo XIV-XV hasta finales del XIX. Este cuadro se utiliza con frecuencia para ilustrar precisamente ese periodo frío de la historia de Europa y en él nos sorprende un detalle y es que aunque está ambientado en los Países Bajos, en lo que hoy es Holanda, vemos montañas nevadas. Esas montañas que aparecen ahí son los Alpes y esto es así porque ese pintor en uno de sus viajes los conoció, se le quedaron grabados y los retrató en este dibujo, en esta tabla y en otros cuadros de temática similar.